En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de la... ...y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía. Cuando el famoso caballero, don Quijote de la Mancha, dejando... Autores hay que dicen que la primera aventura que le habido fue... ...a mi señor, castellano, cual quisiera cosa basta. Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra. Conmemoramos hoy, 23 de abril, el Día del Libro, en la Plaza Mayor de Leganés. El día 23 de abril, hace ya 400 años, murió don Miguel de Cervantes y conmemoramos esta fiesta del libro... ...dando lectura a la obra magistral de Cervantes, el Quijote. Empiezan los concejales del ayuntamiento, de todos los grupos municipales y luego son cientos de vecinos... ...los que se acercan a esta Plaza Mayor para dar lectura a este magistral libro... ...que es el libro más importante de la historia de nuestra literatura. Oh señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío. Que en aquel castillo no había capilla y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria. Lo estamos conmemorando porque yo creo que es una efemérides que hay que tener muy presente. Y bueno, dentro de nuestra modestia hemos organizado una serie de actividades... ...que yo creo que están siendo hasta el momento bien acogidas por parte de nuestros vecinos y vecinas. Pasando este buen día con mucho sol, que no lo esperábamos, pero afortunadamente hace mucho sol... ...intentando vender los mayores libros posibles a un buen precio... ...porque hoy los libros tienen un 10% de descuento, como todos ustedes saben. Hemos puesto un espacio para los niños, para que puedan pintar, ver los cuentos en in situ... ...porque así parece que es, yo creo que el fin último de hoy es que sobre todo la gente lea... ...y los niños sobre todo, que empiecen a coger ese hábito de la lectura. He aceptado la invitación de la librería esta de mi barrio, Cebe... ...que es con la que suelo trabajar yo y venden algún ejemplar... ...y aprovechando el día del libro, el Leganés, ya que vivo aquí, me han invitado a participar... ...y a firmar ejemplares a la gente que quiera coger y enterarse un poco de mi vida y mi trayectoria. Sobre todo pues son muchos cuentos, también las novedades como siempre, pero también clásicos... ...por ejemplo para que los niños, pues el Quijote para niños, pues a lo mejor es un buen regalo... ...para un niño que le guste leer y que pueda tener esa oportunidad de leer el Quijote. Lo del día del libro, tanto en Madrid como ahora el Leganés, yo creo que hay que fomentarlo todos los años... ...que no se puede perder, el papel, el olor, el abrir un libro, el tenerlo... ...estamos en la era digital y todo es como ya te lo han hecho, ¿no? Pero yo soy partidario de defender el libro, el tacto, la hoja, el olor de la tinta y de la imprenta... ...y eso hay que luchar para conservarlo y hacer muchos actos como este. Yo creo que lo de los e-books se está desinflando un montón porque cada vez la gente... ...es verdad que lo usan, pero hay mucha aficionada del papel. Yo creo que aunque hubo un poco la crisis hace unos años, ahora está remontando y va bien.